El bombero de la policía boliviana se hace presente al lugar del hecho donde se verifica un incendio de tipo estructural en un ambiente de 3x3. Posiblemente se haya suscitado este incidente debido a que las instalaciones son precarias. Un corte de circuito debido a que las instalaciones no es debida, es incorrecto, no está de acuerdo a normativa. ¿Qué tipo de daño, por favor? Prácticamente tenemos los daños materiales que son prácticamente el colchón, un televisor y una pequeña cocina. ¿Daños personales? No, afortunadamente no registramos ningún daño personal. ¿Cuánto de agua se ocupó, por favor? Aproximadamente unos mil litros para sofocar el incendio, luego se hizo la remoción de escombros para que no haya focos secundarios. ¿Esto causó preocupación en el lugar de la zona? Efectivamente, muchos vecinos se sintieron preocupados debido a que el incendio podría afectar una casa al lado. ¿Cuál es el primero que nos oye oído? Gracias.